Terminó la Maratón de Infraestructura del Ministerio de Educación realizando un recorrido por cuatro departamentos a los que la ministra Gina Parodi, el viceministro de Educación Preescolar Básica y Media Luis Enrique García de Brigar y la directora de Cobertura y Equidad Ángela Patricia Nado asistieron inaugurando y visitando las construcciones de colegios que mejorarán las condiciones educativas de miles de estudiantes. El recorrido inició en el departamento de Boyacá. En Sogamoso, el ministerio visitó el Colegio Integrado Joaquín González Camargo, sede de Aristóbulo Longarita, que beneficiará a 1.200 niños. Se está cumpliendo con todas las especificaciones técnicas, con los espacios que tienen que cumplir las aulas de formación, por ejemplo, tiene una biblioteca muy grande, una biblioteca muy cómoda para los aproximadamente 1.200 estudiantes que van a recibir. Luego la comitiva se trasladó a Duitama, donde inspeccionó los avances de la construcción del Colegio Nacionalizado a la presentación, que se espera esté listo en noviembre para que 1.160 estudiantes disfruten de nuevas instalaciones. Un proyecto bastante importante para la institución y creo que las niñas de primaria en general todas van a estar beneficiadas. La ministra de Educación Gina Parodi por su parte se desplazó al departamento de Magdalena. Inició en Santa Marta visitando el Colegio Cristo Rey, que beneficia con mejores condiciones a 280 estudiantes que ahora cuentan con ocho aulas nuevas, baterías sanitarias y mobiliario. Le doy gracias a la ministra y al presidente por estas aulas que hoy nos entregan. Su recorrido por la ciudad más antigua de Colombia continúa en la inauguración del Colegio Edgardo Vives, donde sus estudiantes le demostraron a todos los asistentes que la disciplina es la mejor fórmula del éxito. En el Colegio Nicolás Buenaventura, Reni, alcalde infantil de Santa Marta, guió a la ministra en la inspección a la obra que beneficiará a 320 estudiantes. Podemos escribir, ver el tablero muy bien, no como antes, que teníamos que estar moviendo los cupitres para poder ver bien el tablero. El viceministro de Educación Prescolar Básica y Media llegó hasta Atanques, el principal asentamiento del resguardo indígena Cancuamo, donde inauguró el Colegio San Isidro Labrador, que beneficiará a 175 estudiantes. También se desplazó a Valledupar, con regimiento Los Venados, donde inspeccionó la construcción del Colegio Nelson Mandela, que beneficiará a más de 1.400 alumnos con 36 aulas. Por su parte, la ministra de Educación se desplazó a Ciénaga Magdalena, donde con gran alegría la recibieron con cumbia cienaguera, en la inauguración del Colegio 12 de Octubre, que beneficia a 240 estudiantes con seis aulas, laboratorio, restaurante y sala informática. No hemos presentado terrenos para construir nuevos colegios. Nos va a dar la oportunidad en agosto, debemos presentar esos terrenos para seguir construyendo instituciones de esta magnitud. Finalizó la ministra su recorrido en el departamento de Cesar con la alegría de los estudiantes del Colegio Virginia Gómez, en el que se beneficiarán 360 alumnos de nuevas instalaciones. La siguiente parada fue el departamento de Atlántico, donde se inauguró la construcción de espacios nuevos en el Colegio Juan XXIII en Malambo, que además ahora contará con una aula de innovación. En Malambo también la ministra inauguró seis aulas y un laboratorio nuevo en el Colegio Nuestra Señora de la Candelaria, que beneficiará a 480 niños. Muchísimas gracias a todos los que han trabajado y seguirán trabajando por la educación, no solo en este lugar, sino en todo lugar, porque toda comunidad que se educa es una comunidad que sale de la pobreza, es una comunidad que busca el desarrollo y es una comunidad que no puede ser manipulada. La maratón de infraestructura terminó en Barranquilla, donde la ministra de Educación junto al Ministerio de Vivienda y la Alcaldía Local, colocaron la primera piedra del megacolegio Villas de San Pablo, la segunda institución más grande que construirá el Ministerio de Educación en el país. Todos los niños van a pasar ocho horas en el colegio y este será uno de los colegios de Jornada Única en el país, apenas quedé construido. Que hoy se está construyendo para cambiarle la vida a estos niños y a los jóvenes que viven aquí en Villas de San Pablo es producto del trabajo de equipo. Todos pusimos un poquito y vamos a tener aquí el colegio más lindo de toda la región Caribe. Por otra parte, en Bogotá, la viceministra de Educación Superior, Natalia Ariza, lideró una nueva versión de los diálogos para la construcción del sistema de educación terciaria, donde representantes de gremios de la educación técnica y tecnológica y de órganos del gobierno como el DANE y el SENA, plantearon propuestas de lo que debería ser ese modelo educativo. Por todas las regiones del país, el Ministerio de Educación continúa ratificando su compromiso con mejorar la educación de todos los colombianos, con el firme propósito de hacer de Colombia la más educada. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.